Lora pescao, que pasa con margarita, que todo se lo ha cambiado, lo típico no se muestra, ya no se siente lora pescao. Si hay un margariteño que está por ahí muy despreocupado, ni siquiera te ha dado cuenta de que se lleva nuestro pescao. Hay un margariteño que está por ahí muy despreocupado, ni siquiera te ha dado cuenta de que se lleva nuestro pescao. La diversión del rubano, la diversión del carite, en sus piezas patronales, en esa parranda, en esa pared, 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 en Acabó el niño de 4 Toda la noche, tiempo de dormir Con ese marido que ha creido Y hasta por ahí Lo he buscado tanto Poderlo hallar Pero si lo encuentro mi hermano con Cuyabacá, todita la noche, sin poder dormir, con este maldito catrejo que está aquí por aquí, suave y la donada, sin poderlo hallar, pero se lo encuentro mi hermano, con Cuyabacá. ¡Calla, compadrito! ¡Los pilados manchetes! ¡Ladín, ternal, culpado! ¡A ver dónde se mete! ¡Díganle cosas grandes! ¡Aquí a ti, a lo pego! ¡Y te desnudar! ¡Los pilados Sevenes! ¡Los móviles! ¡Los páracos! ¡Los pilados manchetes! ¡Los momores! ¡Los palacos! ¡Y te desnudar! INDES! ¡Los pimientos! ¡Los palacos! ¡Los trampones! ¡Dónde está el cangrejo, hermano Vicente! ¡Que fue Parica con mi hermano Ponca y Piga Leche! ¿Dónde está el cangrejo que estaba en la sala? Tengo en Parica con mi hermano, playa colorada ¿Dónde está el cangreco? Estaba en la sala Tengo en Parica con mi hermano, playa colorada ¿Dónde está el cangreco? Erranca suricente Tengo en Parica con mi hermano, puente y galete